Los hechos ocurrieron el 21 de diciembre del 2000, cuando guerrilleros del ELN secuestraron a funcionarios de la alcaldía de Barranca Bermeja. Allí se exigía por su liberación el pago de los dineros que el municipio le debía a la cooperativa llamada Integral, de la cual era abogada Yidis Medina. La ex-representante por la Cámara en Santander, quien ya afrontaba una condena por cohecho al ser involucrada por parapolítica, argumentó en representación de su defensa que esta nueva sentencia era producto de una venganza por haberle dicho la verdad al país al aclarar que recibió prebendas para cambiar su voto en el proyecto de reelección que favoreció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Solamente hasta el año 2007, cuando ya se dio comienzo a algunas denuncias por parte de la señora Medina Padilla contra algunos dirigentes locales en lo político, fue que vinieron todos a una a denunciar ya a su manera y a encuadrar los hechos dentro del tipo penal. Por ello es que se maneja, que hay un trasfondo político. Las versiones de la Procuraduría, la Fiscalía y las partes procesales sirvieron como prueba para que hoy se cierre este capítulo del proceso judicial que duró cerca de 10 años. El abogado de Yidis Medina aseguró que acudirá al recurso de apelación. Vamos a acudir a los recursos de ley, inicialmente el recurso de apelación que debe resolver el superior jerárquico del señor juez que profirió el fallo condenatorio. Se estima que en dos, tres meses ya esté resuelto.